Como ustedes se fijan, estamos haciendo la cancha de tamaño FIFA y tres alternas. Tenemos ahí, se está creando un anillo, una pista atlética. Tenemos la parte de las canchas de multiuso. ¿Con qué presupuesto se pretende adquirir el terreno y también hacer la construcción? El señor alcalde ha tenido un acercamiento justamente con el ministro de Deportes, Pancho Llamado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es lamentable que todavía haya técnicos y desgraciadamente no conocen ni siquiera conocen las calles bien. Yo tengo también una propiedad que es la casa en esquina del Antonio Flori y García Moreno. Según esto consta 16 con 90 y pico más Más de 16 metros 16 con 89 Yo he medido en varias ocasiones que he tenido que dar por contrato para que me arreglen la casa Y tiene 12 metros de frente, no sé cómo se estira la... Será el calor que está dilatando la casa Que se pongan de acuerdo que información mismo la que vale el señor alcalde Porque en esas condiciones no podemos aprobar como concejales este préstamo todavía Si es que ha habido algún error yo creo que esto puede darse Y de haberse dado esos errores pues que se actualicen los datos Que único 미로 a los milones miedos es poder ser Podrino el corazón de los ciudadanos en los Estados Unidos de Nueva York Desde el momento de la población de la población de Dios Que vivieran las mentiras de la ciudadanía Por el momento de la importancia de hoy Para la participación de la persona que cruzó ¡Suscríbete al canal!